Música Hace unos días subí un vídeo sobre la última sesión de Street Photography de 2021 Pero seguía con ganas así que el día 30 salí a hacer más fotos porque las últimas veces he ido acompañado Y me encanta ir acompañado porque siempre voy con amigos o con mi novia Pero estos días por muchas fotos que haga vuelvo a casa con la sensación de no haber hecho todas las fotos que podía hacer Siento que no me concentro tanto como cuando voy solo Pero realmente esto es una tontería porque no soy de esperar para hacer la foto Sino de disparar a lo que me voy encontrando Y eso ocurre vaya acompañado o no Pero si es cierto que ando mucho me paso 3 o 4 horas andando sin parar hasta que me canso de hacer fotos Y esto no es algo que le apetece a todo el mundo Y por eso siempre voy con la sensación de que se pueden aburrir o se cansan o lo que sea Y aunque esto no es así la mayoría de las veces no puedo evitar tener esa sensación Así que de vez en cuando me gusta ir solo y andar hasta que me harto de hacer fotos Y de eso fue este día Fueron 3 horas sin parar Y aunque no me gustaron demasiado las fotos me quedé bastante a gusto Y por lo menos con las ideas más claras para la próxima vez Y también deciros que hace unos días abrí una cuenta de Patreon Hice una publicación en la sección de comunidad Pero eso no lo ve mucha gente así que lo digo por aquí también Y mi idea con este Patreon es ir subiendo los presets que estoy utilizando para los vídeos Ya que me preguntan mucho sobre como edito Os dejo el enlace en la descripción Pero lo tenéis también en el banner o en la sección más información del canal si estáis en móvil Este primer mes ya tenéis el preset subido Se llama Cineby No me rompí la cabeza pensando en el nombre la verdad Y es el preset que he usado en este vídeo Y en los últimos de fotografía nocturna con la XCNV Es bastante fácil de usar Lo suelo usar para fotos en JPG Pero he probado con RAWs de la Fuji Incluso con RAWs de la Sony Y funciona bien Y si hago cambios o arreglos para que funcione mejor lo iré actualizando Así que he echado un ojo Os dejo el enlace en la descripción Subiré un nuevo preset todos los meses Basado en los vídeos que vaya subiendo Así que muchas gracias a los que lo habéis pillado ya Y os dejo con el vídeo Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ande! 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 ¡Yani! ¡Ande! ¡Ande! ¡Cuidado! ¡Es que están con la derecha, los sitios de la ciudad de México! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres fotógrafo? Sí, claro. Ah, vale. No pasa nada entonces. Vale, guay. Continuamos. Gracias por ver el video.